Va a venir el tiro libre por parte del equipo de Uruguay Montevideo, va colocando hombres en la barrera central español. Serán cuatro justamente el posible impedimento por parte de la gente de central para esta trayectoria que va a tener el zurdazo por parte del jugador Federico Puente. La va a tratar de colocar sobre el ángulo izquierdo, va a venir Federico. Está también para darle el futbolista del equipo de Uruguay Montevideo, Matías Alonso. Va a venir el remate, va a venir Alonso finalmente, va a venir el balón que va hacia el arco, Irasur. El rebote, Gómez, el arquero Irasur, otro disparo, el paro, Mosquera. ¡Gol! 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 De Uruguay Montevideo, Jordan, Mosquera. Realmente era increíble cómo se había salvado el equipo para orbitar una y otra vez. Primero con Irasur tapando el remate al arco. Todo el tiro libre de Alonso en segunda instancia. Otra vez Irasur, después un saque en la línea, hasta un palo en el medio. Era de no creerlo que la suerte no estuviese. Del lado de Uruguay, pero sí estuvo del lado de Colombia. Porque aparece el colombiano Jordan Mosquera para mandarla a guardar. Y de esta forma, ahora sí, trasladarle la suerte al equipo celeste. Trasladarle la alegría a los de Pueblo, victoria. Gana Uruguay Montevideo 1-0. Jordan Mosquera, el gol sobre el central español. Sport, 8-90 más. Mucho más. Va reventando la pelota, balón que va cayendo para el colombiano Jordan Mosquera. Se cuelga arriba para marcar central. Le quedó Federico Puente, mano a mano con el arquero. El paso al medio. Está el segundo. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Uruguay Montevideo. Fue junto por la y terminó tirándose al suelo. Para empujar la pelota tras el pase. Adentro, estable. De Federico Puente. Un horror garrafal de central. Que vio como puente. Tendió puente para un pase de gol perfecto. Para que de esta manera, Uruguay Montevideo, los 27 minutos, gane 2-0. Y tenga la ilusión en la cresta de la hora con la idea clara de tratar de estar. Obviamente en la definición del campeonato buscando el ascenso. Clave, momento de gol por parte de Porlay. Notable asistencia del puente. Uruguay Montevideo 2. Central Español 0. Sport 890 más. Mucho más.